Música Bueno, salimos a una roda turística y vea, conociendo los paisajes hermosos de El Peñol Ahí viene toda la corte también y vea Otro trocha y de toros tocó hoy, vea, tocó sacar la bebesita, vea, la gente cuando sea bien hace sentirla, vea Bueno, hoy les voy a mostrar una caravana turística, vea, la gente de El Peñol Están viendo los tiros de paisajes, vea, no es vacío, vea Ahora, ahora, ahora Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!